Hola, bienvenidos a nuestro tradicional micro de salud y les podría decir que estamos contentos porque vamos a pasar una nueva semana sin referirnos específicamente al tema del COVID seguimos en una situación tranquila y esperemos que esto se mantenga en el tiempo uno nunca puede estar absolutamente confiado y convencido de que esta va a ser la situación de aquí en adelante pero bueno llevamos un tiempo suficiente donde por lo menos hemos tenido un descanso y hemos recargado las baterías y ojalá que de a poco se vaya acercando el final de esta pandemia es lo que esperamos por lo menos desde acá, desde este humilde espacio y supongo que es lo que esperarán cada uno de ustedes en su casa ¿De qué les voy a hablar hoy? Les voy a hablar de las alergias de la estación empieza la primavera, está corriendo septiembre y eso tiene que ver con la aparición de las alergias de esta época, yo siempre digo que la primavera es la estación del amor y es la estación de las alergias lamentablemente, una cosa convive con la otra bueno y cuál es la alergia más frecuente la alergia más frecuente es la rinitis alérgica ¿Qué es la rinitis alérgica? La alergia de nariz ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta a través del goteo nasal eso que ustedes perciben como agüita por la nariz y que les hace mojar varios pañuelos en el día estornudos frecuentes picazón en la nariz y picazón en los ojos muchas veces se acompaña con lo que es una conjuntivitis alérgica entonces tengan en cuenta de que es muy frecuente su aparición en esta época no es grave la rinitis alérgica es una de las alergias sencillas es la más frecuente de hecho más o menos, fíjense para que ustedes se den una idea hay unos 8 millones de argentinos que padecen rinitis alérgica eso es para que vean la magnitud que tiene este problema ¿Cuál es el problema? Bueno, primero que es molesto es sumamente molesto porque en general son estornudos que nosotros llamamos ensalvas es decir, estornudos repetidos en gran cantidad uno estornuda 10, 12, 15, 20 veces y realmente se pone muy mal se malhumora, se angustia entonces esto hay que evitarlo ¿Cuál es la otra situación? la situación es su vínculo con otras alergias es muy frecuente la situación de rinitis alérgica y de asma bronquial por lo cual aquellos pacientes que tienen rinitis tienen muy frecuentemente asma y las dos patologías al coexistir se provocan mutuamente es decir, si nosotros tenemos una rinitis alérgica y se descontrola es muy probable que si además somos asmáticos esta situación repercuta seriamente en nuestro estado asmático por lo cual es una patología que hay que controlar ¿Tiene cura? No, no tiene una cura definitiva ni las vacunas, ni ninguna medicación nos puede asegurar la cura lo que sí tiene es control ¿Cómo se hace el control? Bueno, acá va el primer consejo lo que hay que evitar para el control y para el tratamiento son las gotas nasales comunes porque generan más problemas que soluciones y en definitiva lo que hacen es empeorar a la rinitis alérgica lo que tenemos que utilizar son los sprays nasales sumados o no a los famosos antihistamínicos que no son más que antialérgicos hay antialérgicos de nueva generación que no dan sueño y que no dan trastornos que no elevan la presión arterial y que lo puede usar cualquiera y que son muy efectivos para el tratamiento de la rinitis alérgica en cuanto a los sprays nasales la mayoría de los sprays nasales tienen corticoides y quiero desmitificar un poquito lo que surge en cada uno de ustedes cuando escuchan la palabra corticoides porque todos vienen y me dicen cuando les explico que no tienen que usar gotas nasales me dicen claro porque tienen corticoides no, esa es precisamente el tipo de gotas que tienen que usar las que no tienen que usar son las que tienen vasoconstrictores la droga se llama nafasolina y en realidad a largo plazo trae problemas los corticoides inhalados son la solución al problema hay que usarlos diariamente de acuerdo a la indicación del médico y esto puede ser durante la etapa de crisis es decir en los meses de cambio sobre todo ahora en la primavera o puede ser durante todo el año si la situación así lo justifica en definitiva etapa de alergias rinitis alérgica a la cabeza no se olviden que la conjuntivitis alérgica y el asma la acompañan muy frecuentemente y que controlando la rinitis muchas veces estas dos patologías pueden controlarse y que los corticoides inhalados a nivel tópico nasal en spray son una alternativa excelente para el tratamiento de esta patología nada más muchas gracias y hasta la semana próxima con otro de nuestros habituales micros de salud gracias